Tercer Milenio es uno de los programas de televisión, ahora por internet, más antiguos en su tipo. Cada semana eventos relacionados al avistamiento de objetos no identificados se roban la atención de los usuarios de YouTube. Entre sus programas más destacados les presentamos el de La Gran Oleada. En este video se observan objetos extraños en varios lugares del planeta. Al analizar la imagen podemos apreciar que el objeto se materializa en este punto. Cuando la cámara lo comienza a registrar, avanza y entonces pasa a nuestro plano y lo podemos ver con una mayor nitidez. Se trata de un disco de apariencia metálica que cruza en este preciso momento. El chupacabras es de otra dimensión. El investigador mexicano comentó en una entrevista que vio a una oveja herida que no tenía sangre en su cuerpo y seguía viva. También contó que dicha criatura, el chupacabras, tiene en su sangre un elemento anticoagulante que podría utilizarse en la medicina. Vi a una oveja que tenía un orificio de 6 centímetros en el esternón y estaba viva. Entonces estaba sufriendo mucho, se iba a morir, la sacrificaron, la abrieron en canal y no tenía una sola gota de sangre. Tú dime cómo se pudo mantener viva. En este video que se ubica entre los episodios de tercer milenio con Jaime Maussan más vistos, podemos revisar algunos tallados, efigies, deidades y otros seres mitológicos que podrían parecer fuera de este mundo. El ser humano ha vivido acompañado de una escalofriante especie reptilia que reclama militarmente el mundo, como propio. Miles de leyendas en todas las civilizaciones ancestrales hablan de que grandes ejércitos de lagartos libraron batallas interminables. Estos episodios de tercer milenio de Jaime Maussan dejan mucho en qué pensar, y por ello tenemos más en el ¿Quién diría? Gracias.